¿Qué te parece a ti que la BSM haya promovido esta iniciativa de hacer un programa de televisión para explicar el cambio que está realizando en su modelo de formación? Es una idea súper innovadora, muy alineada con los valores y con lo que quiere transmitir la BSM. Es una iniciativa amb passión. Muy original, muy innovador. Ha de servir para hacer conocer mejor a la institución. Si no hacemos cosas diferentes y no expliquemos las cosas tal como las queremos transmitir, no podemos dar ejemplo. Esto es un reto que yo creo que es engrascador y enriquecedor para todos. ¿Cuál crees que es el mayor reto que afronta la BSM en esta transformación del modelo educativo? Justamente entender esta nueva generación, esta nueva generación de millennials que entienden las cosas de otra manera. Intentar que haya un ADN propio, intentar que la gente surti pensando, bueno, no només he venido a hacer lo que quería hacer, sinó que a més a més m'han regalat, entre cometes, una cosa molt important per la meva vida, amb la que no comptava. Yo diría que la principal transformación es la aplicación. A la terra tots aquests conceptes que nosotros estamos intentando promulgar. Si tuvieras que definir este proceso de cambio que estamos viviendo en la casa con una sola palabra o con una frase corta, ¿qué te saldría? Intenso. Passión. Innovación. Management School. ¿Y un deseo para 2017? Todo lo mejor. Siguem una mica idearistas. Sort i sobretot molta feina per si no hi ha sort. Molta ilusió per part de tots. Més cool. Bueno, que sigui millor que el 16. Que tots sigueu molt feliços.